Cuando nos disponíamos a cerrar esta emisión con el desarrollo de algunas ya tediosas noticias proselitistas que inundan la pauta informativa, un incendio consumía la casa de Fabián Tomás y en Basavilbaso. No tenemos dudas de que al menos para lo conocido en TV la pauta ha cambiado de lugar y se sitúa en Basavilbaso, en Trorri. Seguramente no extrañarán nada de los informes sobre las bajezas proselitistas y como aún podemos elegir de qué ocuparnos, seguramente iremos dejando de lado el proselitismo reinante y seguramente nos dediquemos en ese sentido a apoyar a los candidatos que nos caigan en gracia. El resto será motivo del heraldo furioso y cuando tenga ganas de hacerlo. Vamos a sacarnos de encima la pauta informativa que nos queda por enunciar, ya no anunciar de esta emisión. En algunos casos podrán ver el desarrollo de la misma en los links que adosaremos a las noticias del blog de Locomoción TV. Por lo pronto les debíamos un informe de las elecciones en Jujuy, La Rioja y Misiones. Vamos al informe. Terminaron los primeros tres electorales, al menos los más esperados por los partidos del régimen en las elecciones de este domingo 7 de mayo en Jujuy, La Rioja y Misiones. Estos comicios eran la madre de todas las desesperaciones procaces, con tal motivo la banda del gobierno del régimen se concentraba en La Rioja y la banda de la oposición también del régimen hacía lo propio en Jujuy. Ambas fuerzas políticas, el frente de todo y juntos por el cambio lograron lo que querían estas elecciones, que era ganar en sus respectivas provincias proveedoras de fondos extractivistas. En la restante, la de Misiones se impuso ampliamente el oficialista frente renovador de la concordia social que llevaba como candidato al ex gobernador del periodo 2015-2019 Hugo Pasaracua. Sin novedades, sí que aparece que por unas horas los partidos del régimen podrán dejar estar al borde de un colapso nervioso. Sus respectivas elecciones los tenían mal, malísimamente mal de perder las cajas extractivistas de megaminería y litio. Los que andan desilusionaditos por creerle a los encuestadores contratados, dado que lo ocurrido este domingo no estaría sosteniendo su desbordado optimismo, es la tropa y el mismo Javier Milley con respecto a las elecciones de 2023. Si es por lo visto, en estas tres provincias, en esta muestra que no es ni tanto ni tampoco, eso de imaginar la libertad avanza entrando en el baltage y llegando a pensar que Milley accedería a la presidencia de la república, no tiene mucho de dónde agarrarse. Los chukis de la ultra deberán conformarse con ser los más influyentes, ya que el frente de todos y juntos por el cambio, se sienten cómodos incorporando las vetustas ideas de ultraderecha mientras critican a Javier Milley. Al menos, este fin de semana pudo haber algo que sea parecido a una alegría. Aplaudimos y destacamos la elección del FITU en las elecciones de gobernador de Jujuy, de la mano de Alejandro Vilca, obteniendo el 12,8% de los sufragios este domingo. Lo más alto que había llegado el FITU en la elección por cargos selectivos, que siempre les han sido esquivas, fue el 3,13% en 2019. Un creciente e importante avance y veremos cómo responde esa coalición de izquierda en el futuro, en la que accederá también a cargos ejecutivos, seguramente. Y ya adentrándonos en los estrados judiciales, cada vez más cerca de las cuestiones políticas, hacemos un breve paso por la causa vialidad que tuvo novedades últimamente. ¡Vamos al informe! El día viernes 5 de mayo, se conoció que el fiscal de casación Raúl Presos tuvo la apelación del fiscal Diego Luciani para que se condene a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita. En cuanto al pedido de mayor pena, eso podrá hacerlo en la audiencia sobre el particular y todo indica que el fiscal PLE así lo hará. De no haber avalado el fiscal de casación el pedido de Luciani, esto habría sido prácticamente la debacle de la causa vialidad en su conjunto, al menos desde la parte acusatoria. Estos son los preliminares, batallas que se pelean sin que sepamos si en definitiva sirven para mucho. Suponemos que casación dejará todo como era entonces y no se volverán locos innovando en una causa tan políticamente pesada y nada menos una en la que se involucra a la vicepresidenta de la República. Ya que andamos de gira tribunalicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió suspender las elecciones en Tucumán y San Juan. Desde la grieta se posicionaron uno a cada lado de la cuestión, los de juntos por el cambio a favor y los del frente de todos obviamente en contra. Finalmente los gobiernos sopesaron la conveniencia inmediata u obedecer a Cristina y resolvieron obviamente lo primero, hacerse amigo del juez y no dar de que quejarse. A continuación les brindamos dos informes de Locomoción TV sobre el particular. Vamos a las imágenes. El día 9 de mayo la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan, previstas para el domingo 14 de mayo. Fue por pedido de dirigentes opositores que impugnaban la postulación de los actuales gobernadores, Juan Manzur y Sergio Uniacro. El culto a la personalidad, muy característico del peronismo y sobre todo en estas provincias del régimen feudal, les lleva a pensar que pueden estar por encima de la ley, lo cual es cierto casi siempre. En su parte resolutiva, la sentencia accede a las medidas cautelares presentadas por las fuerzas opositoras de San Juan y Tucumán decidiendo hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la provincia del Tucumán del próximo 14 de mayo, hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo. Las primeras horas después del fallo de la Corte Suprema y la otra indica hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la provincia de San Juan del próximo domingo 14 de mayo y hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo. Las primeras horas después del fallo de la Corte Suprema suspendiendo las elecciones en San Juan y Tucumán tuvieron un silencio raro de parte de las bandas oficialistas. El primer registro de la ruptura de ese silencio fue el de Juan Cabandié, preguntándose si se acabó la democracia. Un poco más tarde se expresó el doctor Eduardo Barcesat que sigue tirando por un oficialismo barato el poco prestigio que le quedaba de otros tiempos, asegurando que este fallo representa un golpe institucional. Algo tenía que decir este buen hombre desde su lugar de abogado constitucionalista de Estado. Algo así como Pietra Gala defensor de los derechos humanos de los que mandan. A las 17 horas llegó el momento en que el presidente de la república se expresó sobre el particular y lejos de enrutar a los desorientados del parapolicialaje publicó unos tweets y un panfleto con formato de la Casa Rosa y sin firma un texto en el que no abandona su abuso de los espacios oficiales para difundir un miserable panfleto proselitista de victimización y muy pero muy poco serio. Lo más importante de todo esto es que el presidente al menos ha dado señales de vida ya que nadie en este país sabe lo que hace este señor, además de tuitear provocaciones. Con el estilo policial que caracterizó su gestión, este señor proyecta todas las miserias del espacio que los llevó al gobierno en los opositores, la corte y todo lo que no sean ellos mismos. Ya no causa gracia lo poco serio de sus intervenciones y si una profunda repugnancia. El grado de informalidad de la respuesta presidencial es de un desinterés tal que solamente evidencia que no tiene ninguna intención de gobernar un país que dejó a la miseria y se va a sostener polemizando desde una militancia proselitista pagada muy cara por todos nosotros. Al presidente de la nación le siguieron todos los súbditos del Frente de Todos en un desbande sin par que combinó diversos tipos de insultos y acusaciones a la Corte Suprema como suelen reaccionar esta gente cuando se siente acorralada por la realidad. Al igual que el presidente de la nación no dudaron en proyectar sus adjetas conductas en quien sea el enemigo útil y necesario al mismo tiempo. Entrada la noche quien salió a fijar posición sobre el tema fue la Casa Imperial de los Kirchner. A través de su paje principal y ministro del interior de la nación, Guado de Pedro, sin ponerse colorado salió a decir con video y todo que estamos frente a una virtual intervención federal en dos provincias. Una auténtica pedorrada propia de los siervos de la emperatriz de Tolosa, los cuales, al igual que su soberana, carecen de toda vergüenza. En Juntos por los cargos, todo fue alboroso por la decisión de la Corte. Las celebraciones de esta gente tan sospechosas como desmedidas, tanto que podrían caber en el delirio kirchnerista, también su sueño desde la época de Menem, del partido judicial. Esta gente reaccionante es que el oficialismo, apoyando la decisión de la Corte de suspender las elecciones en dos provincias, hicieron propia tal resolución. Tan es así que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró en su cuenta de Twitter que les frenamos las re-reelecciones a Mansur y UNIAC. Si bien el PRO hizo una de las presentaciones o tuvo participación en ella, no fue ni Juntos por el cambio, ni ningún partido, el que frenó, menos el delirio de Bullrich, de frenar ninguna re-reelección de nadie. Lo que no sabemos si en definitiva ocurrida. El tuit de Bullrich sirvió de cazabobos, dejando el flanco de Frenamos, para que los Brancatelli, los Bricio, los Página 12 de la vida y demás mentecatos para policiales, pusieran su poco y preciso ojo dañado en ello. Casi una hora después de la posición de brutalidad ultra de Bullrich, tal error que se tomará en el presente y el futuro la presidenta del PRO, fue el turno del jefe de gobierno, Portenio Horacio Rodríguez Larreta, que mostró un perfil más moderado, propio de las derechas europeas, y con la hipocresía que conlleva inmersa ese discurso característico, aseguró que nadie está por sobre la Constitución. Esa es la regla fundamental de nuestra República. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder. Increíble leer estas palabras de Larreta que hace unos días no más se pasó por las partes la decisión del Poder Judicial de la Autónoma de parar una construcción que expresamente se le solicitó. La diferencia entre Larreta y Bullrich sobre el particular es simplemente en la forma si responde a que ambos quieren llegar a los electorados por diversas vías y que al igual de sus rivales en el poder, obedecen y desobedecen las resoluciones judiciales a su completo y soberano antojo y atendiendo como de costumbre al negocio de los que menos necesitan, que son los que no financian sus cómodos e insultantes estándares de vida. Más allá del duelo de palabras entre los siervos del poder sobre la cuestión de la suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán, es importante saber la palabra oficial de ambos distritos y que harán con las elecciones que ya están convocadas para el domingo 14 de mayo. Así las cosas en horas de la noche el Tribunal Electoral de San Juan resolvió que los electores sanjuaníos irán a las urnas para votar intendentes, diputados y concejales mientras que la elección de gobernador y vicegobernador quedará para la fecha que se determine en su momento y superado el actual conflicto. En Tucumán decidieron tomar otro camino, ya que la Junta Electoral Provincial dispuso que a partir del fallo de la Corte Suprema la suspensión completa de las elecciones que se iban a realizar el domingo 14 de mayo. Confiaron también en ese organismo provincial que no tendrán fecha para ir a las urnas en tanto que no se resuelva en la Corte Suprema la situación de Mansur como candidato. En menos de dos días los kirchneristas volvieron a quedar como idiotas defendiendo a los antiderechos de Tucumán y al Bendetuti de Gioja. Y esto los entregaron sin piedad. Nada personal, solo negocios, solamente peronismo. Una vez más la lealtad peronista se vio revelada. Se les quemó al rancho y el primero en bajar a alguien fue José Luis Gioja que primero se dedicó a embarrar a Sergio Nágui y luego habló de la Corte Suprema y su fallo. Lo hizo porque para un peronista no hay nadie mejor para entregarlo que otro peronista. No me crean a mí. Que se los diga el mismo José Luis Gioja. Vamos a las imágenes. Queridos amigos, compañeras y compañeros. Lo que nos ha pasado, la verdad que nos sentimos mucho. Todos estábamos ilusionados con ir a votar el 14, el domingo. ¿Saben para qué? Para festejar el domingo última hora. Pero bueno, nunca nos regalaron nada y todo siempre fue difícil. ¿Saben qué? Aquí hay un responsable de esto que pasa. O dos responsables. Primero, el ciudadano Sergio Uñac que sabía que no podía ser candidato. Se lo dijimos en todos los idiomas. Se lo dijeron abogados, se lo dijeron... Él es abogado. Le dijimos que no podía ser, que simplifique las cosas. Que tenga un poquito de grandeza. Obviamente que no aceptó. La corte no puede hacer lo que ha hecho, faltando cuatro días. Venir a interrumpir y cortar la elección del 14. La verdad que esta corte deja mucho que desear. A ver, compañeras y compañeros. Sigamos trabajando. No bajemos los brazos. Vamos por buen camino. Tenemos que seguir trabajando mucho. Sigamos ilusionados. Soñemos con un San Juan mejor. Porque vamos a construir un San Juan mejor. Les mando un abrazo grandote a todos. El 11 de mayo, luego de esta botoneada del prominero San Juanino. No tanto por botoneada, sino por haber sido hecha sin autorización imperial. Mansur, sangre de su sangre. El jefe de gabinete por el que dio su primer golpe para Ciego. No solamente se bajó de su candidatura. Sino que además el liderante de derechos. Dice que llamarán elecciones para la primera quincena de julio. Veanlo por ustedes mismos. Era para comunicarles a todos los tucumanos y a todas las tucumanas. Que en virtud de los hechos acontecidos y las situaciones que se han dado. Vinculado a una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la cual la hemos respetado, como todos ustedes saben. Con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Caldo. Hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia. Esto lo hacemos al solo efecto de despejar dudas. Lo hacemos al solo efecto de generar certeza. De generar previsibilidad, como siempre lo hicimos. Felizmente nuestro espacio político tiene hombres y mujeres de primerísimo nivel. Nunca estuvimos especulando, ni mucho menos con ninguna situación de algún cargo público. Para seguir militando y trabajando dentro de nuestro espacio político que es el peronismo. Así que en ese sentido, repito, para despejar todas las dudas. Y poder avanzar en el cronograma electoral. Poder avanzar en que ocurra la votación. Que todos los tucumanos puedan ir a las urnas a votar. Entrar al cuarto oscuro. Expresarse libremente de lo que quieren. Lo que sienten. Cuáles son sus sueños. Y qué es lo que esperan para Tucumán. Ya he firmado mi declinación a la candidatura. Hoy todo el día estuvimos trabajando con Osvaldo. Vinculado a esta situación. Hay una serie de trámites administrativos que hay que llevar adelante. Nuestro espacio político tiene que convocar una nueva elección para la fórmula. Que esto es lo que vamos a poner en marcha inmediatamente. Las comunicaciones oficiales que esto corresponde y que esto implique. Y yo lo hago solo para el bien de los tucumanos. Y pensando siempre en el bien de los tucumanos. Y también en el bien de nuestro espacio político, del peronismo. Los berrinches de Guado de Pedro y demás no alcanzaron para mucho. Y tuvo que salir a despotricar la misma Cristina a las 11 de la mañana. Horitas, no más antes de que el INDEC diera su graciosa cifra de inflación. En ese escenario, es mejor hablar de un tema judicial. No de la visión de la realidad bastante difusa, por cierto. La diva principal del caballero de todos se expresó sobre el tema con un tuit. En el que haciendo gala de su habitual hipocresía. Decía que la corte se había salido con la suya. Si no fuera que es la cuenta oficial de la vicepresidenta de la nación. Podríamos poner su nivel de comunicación como el equivalente al de una niña de dos años. Encaprichadísima. Lo cual no se diferencia mucho de una señora oligarca de Recoleta a la que no le leen sus berrinches y se pone muy nerviosa. Luego sigue planteando tapaderas. Justo ella que no hay manera de que no mienta y justificar su insultante patrimonio. Buena monarca patrimonial siempre tiene algo que decir aun cuando las partes parecen estar poniéndose de acuerdo. Lo de Cristina como lo de Néstor siempre fue fuerza bruta y vociferación. Pero a veces con eso solo no alcanza para mucho. En ambos casos los señores feudales no quieren líos con la corte suprema y quieren que se ratifique cuanto antes que en sus feudos está todo bien. Por eso Cristina supo que era su momento en el que debía hablar. Hace su exposición principista cuando ya no tiene incidencia real en lo que pasa. No faltará en las próximas horas los parapoliciales que se van a Glorien de otra jugada magistral de la jefa. Cuando lo suyo no es más que vociferar en abstracto como lo hacía Néstor. Y así los tremendos alcahuetes de estado sigue haciendo de las suyas. Y cada vez son más come fakes. Es más, se crean sus propias fakes para ser descubiertos realmente y mostrar algún tipo de lealtad medio sui generis a su estructura dentro del frente de todo. Si, tampoco así se entiende. Tampoco se entiende que la mayoría sean pagos. La verdad, no se entiende, pero si les vamos a graficar otra de los come fakes para los cuales todo el mundo es un Luciani. Podríamos hablar siempre de las fakes generadas por el kirchnerismo, que para parapoliciales como Mauro Bricio son información real, veraz y sin mácula. Podríamos hacerlo, pero cada tanto te contaremos una historia de desesperación y farsa y todo por vivir sin laburar, o algo que se le parezca. Servir a un grupo de poder constituido por millonarios que se llenaron los bolsos de servicios de extractivismo para las multinacionales y las burguesías sojeras locales. Para esta gente no representa ninguna contradicción, como el marciano del día, un tal Javier Rollboys cuya cuenta de Twitter difundió una feit que los mismos medios y otros alcahuetes kirchneristas no pudieron parar. De nuevo haciendo el ridículo, unos pobres empoderados trascendidos que más bien parece que trabajan para el proque para sus patrones naturales, las oligarquías nack and pop. De los mismos creadores de la estupidez de la posverdad, que fue inverosímil hasta para sus propios mentecatos justificadores seriales. Y hasta aquí llegamos con esta vigésimo quinta emisión de Locomoción TV Noticias. Será entonces, hasta la próxima, amigas y amigos.